El hospital doctor Estrella Ureña, dice que no hay seguridad ahí, porque dejaron un vehículo ahí y se lo robaron. Del hospital doctor Estrella Ureña. Ahí estuve en maldito necio Wintintín. Trajo la historia con relación a este robo de un vehículo. Miren la carita, que le miren la carita. Veamos. Hermano, ¿en nombre es tuyo? Juan Toribio. Juan, cuéntame la situación con relación a esta clínica de un parqueo donde te llevan tu vehículo, que sea tú mismo que me cuentes, ¿qué fue lo que pasó aquí? Yo llegué, dejé la esposa mía ahí con la niña, entró para la clínica, estación en mi carro ahí y la dieron de alta. ¿La dieron de alta? Y cuando salimos ya el carro no estaba. ¿Cuándo tú entras a la clínica, qué te dicen con relación a los videos? Me dicen que me van a dar la cámara, al otro día me dicen que no, que no pueden, después traigo un papel de allá de recuperación, se la doy y me dan la cámara que me dieron fue la de la emergencia. ¿Cómo se llama esta clínica? La clínica del doctor Estrella. ¿Dónde está ubicada? En Villa González. Ok. Que tú le vas a soltar a la gente, que me dicen que te sientes indignado con la clínica. Que esta clínica no tiene seguridad porque lo que me dieron fue la cámara de la emergencia, según ellos aquella cámara no está funcionando, ni esa tampoco, que me enfoca el carro. Y el parqueo está allá. Y el parqueo de ellos está ahí. Ahí no apareció nunca imágenes de tu vehículo. Lo que aparece son las imágenes de la esposa mía adentro en la emergencia, como que yo parqueé el carro en la emergencia. ¿Qué tipo de carro es tuyo? Corolla 93. Ok. Blanco. En caso de que aparezca, tú me dices que le tienes una recompensa. 30 mil pesos hay que dé información concreta de dónde está el carro, nada más tiene que decirme dónde está y yo voy. El carro, dame datos de nuevo. ¿Qué tipo de carro es? Un Corolla 93, blanco. Ok. En caso de que alguien tenga información, ¿a qué teléfono tienen que llamar? 809-465-8-7. ¿Y a la gente de la clínica, qué tú les soltarías? Que pongan más seguridad, porque si yo estoy aquí en su negocio, en su clínica, con mi niña enferma, el deber de ellos es brindarme seguridad y por lo menos darme los videos. Que hoy en día no aparecen. Que hoy en día no aparecen. ¿En cuánto está valorado tu carro? En 260 mil pesos. Ok, gracias. Es verdad que sí. Esperemos de que aparezca lo tuyo. Bien. Esa es la situación de esa clínica ahí. Por otra parte, señores. Gracias.